Hola a todos, bienvenido al curso de Dinámica Clásica. Hoy día vamos a ver, vamos a continuar con lo que estábamos viendo en la clase pasada sobre la cadena de resortes, pero en el límite de muchos resortes, que es lo que alcanzamos a ver en una parte de la clase anterior. Entonces ahora vamos a continuar con esta parte para poder caracterizar mejor lo que son los modos armónicos y darnos cuenta que hay una relación con el número de ondas, o sea, con una onda que va a estar moviéndose a través de la cadena de resortes, y posteriormente vamos a hacer, si ya hicimos el cálculo para n resortes, hagámoslo para n igual infinito, y para eso vamos a necesitar conocer qué cosas necesitamos regularizar de nuestro lagrangiano original, o de la física original, para poder llevarlo al caso de una cadena continua de resortes. Entonces vamos con eso. Ya, entonces, como les decía, lo que habíamos visto en la clase anterior, un poco era motivado por una cadena de resortes, donde básicamente teníamos un set de n más un resortes acoplados a n masas, donde las masas estaban en su posición de equilibrio estático, están todas a distancia a una de otra porque es el largo natural de los resortes. O más que, puede ser que tampoco sea el largo natural de los resortes, pero como son todos los resortes, son exactamente igual, no importa si yo los estiro más, aunque haya más energía potencial de inicio, pero van a estar todas a la misma distancia, al ser un sistema simétrico en todas sus características. Entonces, el punto era que lo que alcanzamos a ver en la clase anterior es que podríamos partir desde el lagrangiano de pequeñas oscilaciones para un resorte, y la gracia de este lagrangiano de pequeñas oscilaciones era principalmente que tenía su parte cinética, que modelaba en sí la velocidad de cada una de las perturbaciones en torno al punto de equilibrio, y la parte relacionada con la energía potencial, que en este caso es la energía potencial producida debido a la presencia de resortes entre las masas. Entonces, por ejemplo, para entender lo que le pasa al objeto iésimo, necesitamos conocer también la distancia al objeto i-1 y la distancia al objeto i-1, porque así podíamos obtener lo que era la energía potencial. Entonces, este caso en particular tiene unas condiciones de borde, unas condiciones al inicio y al fin del sistema, que nos dicen básicamente que las perturbaciones en esos puntos extremos valen cero, básicamente porque están fijas, no se pueden mover esas dos perturbaciones, entonces por se van a ser igual a cero. Entonces, si ahora nos ponemos a estudiar cómo son las posiciones de las masas, sabiendo que tienen un punto de equilibrio y una perturbación, vamos a tratar de caracterizar el sistema de esa manera, para poder entender la propiedad de ondulatoria que va a tener el sistema de estas cadenas de resorte. En el sentido de que cuando estamos solamente viendo cómo cambian las perturbaciones, no tenemos una noción si es que hay una onda que se propaga o una onda que está quieta, que es simplemente una perturbación que va y viene. Entonces, para eso vamos a incluir también la información relacionada con la posición de la masa emésima, o iésima, perdón, sabiendo que su punto de equilibrio, en este caso diría la posición de la masa jésima, su posición está en j por a, de que estos están todos separados a la misma distancia, a una distancia a, más lo que contribuye a la perturbación, debido a resolver el sistema en pequeñas oscilaciones. O sea, básicamente, cuando yo estoy estudiando esa posición, yo voy a ver si quisiese un gráfico donde este fuera el tiempo, te puedo grabar arriba, yo podría ver cómo estas cosas se... se perturba con respecto a una posición de equilibrio. O sea... ¿Pero por qué j tiene que ser una suma? ¿Hay menos más? ¿Dónde j tiene que ser una suma? ¿De 0 a 1? Sí, porque la posición jésima está acá. J más 1 y la 0 está ahí. Ah, ya. Para incluir también el caso de los bordes. Ahí está, pica. Claro. Básicamente, esas perturbaciones van a ser 0. En j igual 0 y j más 1, que por lo tanto, la posición de ese punto va a ser fijo. En n más 1, j a, n más 1, a, y 0. 0 y 1. Claro. Ya, entonces, lo que estaba diciendo es que si nosotros pudiésemos hacer un gráfico en función del tiempo, pusiéramos el tiempo hacia arriba, y aquí pusiéramos nuestro resorte, con nuestros distintos bloquecitos en posición de equilibrio A, veríamos que cada una de estas posiciones, en principio, el punto de equilibrio se va a mantener más o menos en, evolucionando en ese punto, mientras que, lo que serían las perturbaciones, podríamos registrarla en función del tiempo, y veríamos una cadena de, de oscilaciones de este estilo. Ya, aquí no estoy poniendo ninguna correlación, es lo que nosotros pensaríamos que ocurriría en el caso genérico, como si fuera cada uno un péndulo que fuese independiente uno del otro. Cada uno oscila, pero no hay una correlación entre las oscilaciones del péndulo de un lado con el del otro. Ya. Entonces, eso es uno de los puntos que es lo que vamos a tratar de ver hoy, de que en realidad, al ser todo un sistema de N resorte, N más un resorte, N masas, va a haber correlaciones en el movimiento de una masa con respecto a sus vecinos, porque cada una de ellas afecta a la otra. De hecho, antes que se me pase una pequeña pausa, con respecto al caso que vimos en la clase anterior también, del péndulo, ups, me ha quedado aquí, del péndulo acoplado, para que, si se acuerdan, había hecho una, hice una animación, para que lo puedan ver acá. Ahí está. Entonces, básicamente este es el caso de los péndulos. Entonces, si yo partía con un modo, aquí el C1 y C2 se refiere a los modos normales que habíamos encontrado, aquí tengo el resorte, entonces aquí está 100% del sistema partiendo del modo normal 1, que eran los dos péndulos, oscilando de forma simétrica, o sea, sincronizada, los dos para el mismo lado, ese sería el primer modo normal del sistema de resorte, y lo mismo pasaría con, si solamente partimos del modo normal, del segundo modo normal, que eran los dos resortes, moviéndose así, asimétricamente. Ya. Con el problema de los resortes, va a ocurrir algo similar. O sea, el sistema de N resortes, sí va a tener sus propios modos normales, que van a ser puros, pero siempre va a haber una correlación entre cómo se están moviendo los vecinos. Acá imagínense que aquí, este péndulo que está acá, al moverse, está afectando al péndulo de al lado. Entonces, esto es una situación estática, estacionaria, de modo normal, pero si estuviéramos modos normales superpuestos, lo que veríamos en el resorte, o lo que vemos en este objeto, es el hecho de que, como uno afecta al otro de manera correlacionada, lo empieza a afectar hasta que, por ejemplo, en este caso, tiene máxima amplitud, mientras que el otro se empieza a detener, y después empieza a oscilar, que uno se mueve, el otro no se mueve, y así. Ya. Con el caso del resorte que estamos viendo ahora, es algo similar, pero N resorte. O sea, similar en esencia, en naturaleza, pero mucho más complejo, por el número de objetos que estamos trabajando. Entonces, para poder entender, cómo estas perturbaciones se pueden modelar, vamos a resolver las ecuaciones de movimiento, para cada uno de los objetos, para los N posiciones, y para esto tenemos que echar mano de nuevo, a la extensión analítica, que en su momento usamos para resolver el caso del péndulo, o el péndulo acoplado, que es, simplemente sabiendo que queremos resolver eta, lo que vamos a hacer es promoverlo a un número complejo, de tal manera que, como las ecuaciones diferenciales les gusta, en este caso, en pequeñas oscilaciones, les gusta tener soluciones tipo, funciones trigonométricas, o exponenciales complejas, vamos a sacar partido de eso. Entonces, en este caso, vamos a promover a la función z, que es una combinación de eta más i chi, pero esa combinación va a ser una constante, por e a la i k, x j, sub j, menos omega t. O sea, básicamente aquí yo estoy diciendo que la perturbación va a depender de la posición donde yo me encuentre. Básicamente estamos modelando el sistema de esta manera. De tal manera poder entender que en realidad el movimiento del colectivo está relacionado con una onda que se está propagando a través del sistema de resorte. No simplemente que un resorte vibra, sino que esa vibración se propaga hacia lo otro y después puede volver y cosas así. Y los modos normales van a ser ondas estacionarias como lo que ocurre en una cuerda cuando uno estudia en el laboratorio en pregrado. Muy bien. Entonces, si nosotros agarramos esta solución, o sea, esta suposición de onda plana, o sea, que tiene esta forma de exponenciar compleja, y la reemplazamos en nuestra ecuación de movimiento, que era básicamente esa que está ahí, que básicamente nos dice que era m por z a dos puntos menos 2k por z, esto es el i, el i, menos, en términos más, menos z y más 1, este con un k, más z y menos 1, si no equivoco, igual a 0. Está bien. Entonces, si tomamos que nuestra solución para la posición i-ésima o j-ésima, como lo queramos llamar, es una exponencial por e a la i, k, x y, menos, omega t, o de esa manera, y reemplazamos acá, ya nos damos cuenta que las segundas derivadas temporales nos van a tirar un menos omega cuadrado, entonces esto va a ser menos omega cuadrado, por lo que sea, por a la exponencial, el otro término que está acá, básicamente es dos capas por e a la exponencial, y los términos que están acá van a ser lo mismo, a por e a la exponencial, pero más un término extra, porque es el más 1, claro, y x menos 1, entonces esto sería, si x más 1, es, bueno, aquí el problema de notación, porque el exponencial complejo también es, le voy a poner j, entonces esto sería j por a, entonces todos estos tienen un j más 1, por a, y el de al lado tiene un e a la, y j menos 1, por a, igual a 0, ya, mientras este que está acá tiene un j por a, j por a, j por a, entonces si nos damos cuenta, todo esto tiene un factor común, que yo podría sacar el e a la i, j por a, por el k, obviamos por el momento el k, y lo que tenemos acá adentro va a ser m omega cuadrado, este factor se va completo, en el otro, se va completo también, pero en estos que están acá, no se van completos, ya que solamente aquí queda un e a la i, a, más, e a la i, menos a, por un k, no había definido x, x j, como j a, más la perturbación, o, no, pero es que esta es la perturbación, digamos que este es el, sí, aquí es la perturbación en este caso, simplemente la estamos anclando a cada punto de equilibrio, porque la perturbación está aquí dentro del z, bueno, aquí hay, bueno, un problema de, de notación, ya, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? si se dan cuenta, este término es factor común, nunca va a ser cero, lo vamos a poder descartar, y lo que tenemos acá, formalmente, lo voy a escribir bien ahora, este término que está acá, va a ser, e a la i, k, a, más, e a la i, menos i, a, k, y eso que está acá, es la suma de dos exponencias complejas, esta es una función, coseno, coseno de k, por a, entonces, nos queda menos k, más, los k, más, masa, por doble, omega al cuadrado, igual a cero, claro, todo esto tiene que ser igual a cero, y por lo tanto, aquí vamos a tener un, si factorizamos por capa, tenemos dos, menos dos, coseno, de k, a, igual cero, m, omega al cuadrado, ya por aquí, ya se van a dar cuenta, que esta cosa se transforma en un, te apreciamos de un medio, pero es seno de un medio, k por a, creo, creo que le hice por este mismo motivo, donde está el k, y donde está el k, este es k, y este k, el k va a ser la constante del resorte, pero la onda viene a salir, así que si, se puede subinfinir para, ya, vale, viene de la, el k viene aquí de la, de la ecuación de movimiento, k, viene de, como se definió la onda, exacto, como una onda plana, como el, el número de ondas, de una, de una onda, entonces, el punto acá, si nos damos cuenta, juntando los términos, etc, etc, esto lo vamos a poder, compactar, aquí está el uno menos coseno de, bueno, ahí es un signo menos, ya, el uno menos coseno, que se transforma en el seno cuadrado, y lo que nos vamos a poder obtener, debido a que esa m la pasamos dividiendo, etc, etc, es que la frecuencia, fundamental, o sea, la frecuencia, el omega, va a estar relacionado al valor de k, del parámetro k, que está acá arriba, en la onda, o sea, que, omega y k, no son dos parámetros arbitrarios, tienen una relación, y esa relación, en este caso, para n partículas, tiene esta forma, que omega cuadrado, va a ser, dos, cuatro veces, la constante del resorte, partido por la masa, de cada uno de los bloquecitos, seno cuadrado, de, el parámetro, número de onda k, por a, partido por dos, ¿qué aprendimos aquí? que, la dependencia espacial de la onda, k por x, está relacionada con su dependencia temporal de la onda, con el omega t, van a estar amarrados, porque el k y el omega están amarrados, no son dos parámetros libres de cada uno por su lado, ¿eso qué va a implicar? primero que nada, que es a esta relación, cuando tenemos que omega, depende de k, o viceversa, por ejemplo, de esta manera, se le va a conocer como, la relación de dispersión de una onda, que nos dice, como se propaga en el espacio, y como la relación de la propagación en el espacio, está relacionada a su propagación en el tiempo, de que omega, al depender del, está asociado con la variable, con la evolución temporal, y k con la evolución espacial, entonces, en este caso, omega tiene esta pinta, que es lo que encontramos antes, pero, la clase anterior, nosotros, al resolver la ecuación de movimiento, había encontrado, que, las frecuencias fundamentales, las frecuencias de los omega, estaban, eran discretas, y esa discretización, tenía esta forma, omega de, la frecuencia enésima, presente en el sistema, era cuatro capas, partido por m, seno cuadrado, de, igualado a n pi, partido por 2 n más 1, eso es lo que hicimos, en la clase anterior, entonces, aquí tenemos una relación, porque ambas, ómegas, son el mismo omega, o sea, eso nos está diciendo, que por un lado, las frecuencias, son discretas, porque el sistema, tiene un número finito, de partículas, y eso implica, que los modos, los k, también van a ser, discretos, ya que, ambos están, amarrados, por la, por un lado, por la relación de dispersión, y por otro lado, por la dependencia, de los modos normales, de, cuando resolvíamos, la ecuación de movimiento, con el, con el, la matriz, potencial, y la matriz M, que salía una matriz, tridiagonal, que uno, encontrará los autovalores, de esa matriz, nos está diciendo, que claro, la dependencia espacial, está, también discretizada, como la dependencia temporal, del sistema, eso, que va a implicar, en este escenario, que el número, de onda, el k, que ahora es k sub n, va a ser directamente, n pi partido por a, n más 1, y omega, va a estar relacionado, a esta manera, o sea, básicamente, estamos diciendo que, omega n cuadrado, va a ser, lo que sea ese factor, proporcional, por, seno, de, el factor número de onda, por, partido por a, o algo así, y por un 2, poniendo una relación, de este estilo, bueno, aquí es casi esto, con una onda, onda plana, 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 continua, este es el caso discreto, de un sistema de n-resortes, muy bien, entonces, ¿qué es lo importante, cuando tenemos el sistema? El hecho, que, al, en este caso, como es discreto, y que en un extremo, y en otro extremo, tenemos, dos muros, que están anclados, los, los resultados están anclados, lo que sí podemos, lo que vamos a necesitar, es que nuestras soluciones, satisfagan, lo que son las condiciones de borde, o sea, que el, que el punto anclaje, n más uno, y el punto anclaje cero, no se muevan, no tengan perturbaciones, y para esto, necesitamos aplicar, considerar que, qué relación, obtenemos de acá, primero, antes habíamos tenido que, los números de onda, estaban asociados, con esa forma, vía, la relación de la frecuencia, si nosotros agarramos la solución, que está acá, que básicamente, compartimos que, zj, era una exponencial compleja, ya sabemos que eso, cuando vayamos a la parte real, va a ser una combinación, de seno y coseno, va a una parte, que va a depender, de la parte espacial, entonces, para satisfacer, lo que son las condiciones de borde, o las condiciones, en los puntos de anclaje, que en este caso, van a ser, a sub n, por, coseno de kn, por, xj, más, bn, seno, de kn, por, xj, por la parte, que está relacionado con, menos, más, fi n, entonces, nosotros necesitamos que, j en cero, que es lo mismo que, j evaluado en x cero, igual a cero, para todo tiempo, tiene que valer cero, y por otro lado, que la perturbación, n más uno, que tiene que ser, la perturbación, n, o sea, en x, n más uno, que básicamente, esto es, n más uno, por a, para todo tiempo, tiene que ser cero, ya, entonces, si evaluamos esto que está arriba, esto depende del tiempo, así que esto no nos va a contribuir a, satisfacer las condiciones de contorno, solamente la, la parte espacial, entonces, si evaluamos esto arriba, en cero, en x, igual a cero, el único, eso, la única condición, que nos va a entregar, es que, los, coeficientes, a sub n, tienen que ser cero, porque coseno de cero, nos da uno, y seno de cero, nos da cero, así que no podemos decir nada, sobre los b, entonces, lo único que nos estamos sacando, con la primera condición, con la condición uno, con la condición dos, la condición uno, nos implica que, a sub n, son cero, y b sub n, son cualquier, que pueden ser, podrían ser cero, pero pueden ser cualquier otro número, y la solución todavía funciona, con esa primera condición de borde, ahora, la segunda condición de borde, la n más uno, eso quiere decir, que yo tengo que evaluar, ahora mi solución, mi eta, j, que simplemente ahora va a ser, b n, por seno de, k n, por x j, por, bueno, la parte que tiene que ver con el, omega j, más fi sub j, bueno, j no, n, para que esto valga cero, en n más uno, necesitamos que seno, que todo esto valga, cero, pero no podemos decir, que b n es cero, ya que nos quedaríamos sin solución, entonces, la única opción que tenemos, es que seno de, que eso sea igual a cero, de que seno, de k n, por n más uno, por a, sea cero, y para que esto sea cero, necesitamos que esto que está acá, sea proporcional a, n pi, n pi, que son la, la, los puntos donde el seno, se hace cero, ¿por qué no queríamos ver, con el coseno de la función del tiempo, con el coseno de la carrera, no, con el coseno de la carrera, es el cero, claro, porque esto tiene, la condición de bordes, para todo tiempo, entonces, claro, tú podrías fijarlo para un tiempo, fijarlo doble de n, para que calce, pero un segundo después, ya se te descalza, vale, entonces, la única condición es que, k n, por, n más 1, por a, tiene que ser igual a, n pi, y por lo tanto, implica que, n, k n, sería igual a, n pi, partido por, n más 1, por a, que es exactamente igual, a la solución, que habíamos obtenido, simplemente por la relación de dispersión, digamos, estas relaciones, esta, primero la relación de la, del espectro de frecuencias, y la relación de dispersión, vienen, una de la ecuación de movimiento, y la otra viene de resolver, el determinante de las matrices, de la matriz potencial, con la, con la m, y esas, ya incluían las condiciones de bordes en sí, porque cuando escribimos la ecuación de movimiento, nos damos cuenta, que cuando llegábamos al n más 1, teníamos que poner cero, y cosas así, y por eso se leía una matriz tridiagonal, entonces aquí simplemente, lo que estamos reforzando, es que, por un lado, la solución de onda plana, y pidiéndole que nos, que nos den las condiciones de contornos correctos, nos da exactamente, la misma, valor para el número de onda, que resolver el sistema, utilizando, la, la matriz tridiagonal, o sea, son dos caminos, uno mucho más corto que el otro, pero que corresponden al mismo proceso físico, tenemos una solución tipo onda, y la solución tipo onda, para que satisfaga las condiciones de borde, los números de onda, tienen que ser, proporcionados a n pi partido por a n más 1, ya, entonces, ¿qué vamos a lograr con esto? Simplemente, darnos cuenta de que, cuando estamos trabajando en pequeñas oscilaciones, nuestros sistemas, en general, y, por no decir en todos los casos, son soluciones, de forma ondulatoria, seno y coseno, tribunal de hecho, salvo, mientras, los sistemas sean homogéneos, en ese sentido, que todos los, todos los resortes sean iguales, las distancias, naturales sean iguales, las mismas, no hayan como cambio, las soluciones van a ser homogéneas, en el sentido, que todo el sistema, se va a comportar, como un gran seno y coseno, evaluado a los distintos puntos, con, el número de onda, y con él, la frecuencia, ajustadas para, que son naturales al sistema, ¿dónde podría pasar un sistema parecido? O sea, ¿dónde podríamos tener sistemas distintos? Imagínense que queremos entender el problema de, transmisión y reflexión de ondas, si yo tengo mi sistema de resorte, toda la separación M, o A, lo que sea, y tenemos desde un punto, donde cambiamos el, 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 el sistema, por ejemplo, aquí tenemos la, aquí tenemos las constantes K1, y aquí tenemos las constantes K2, entonces aquí tendríamos que, claramente, el laranjiano va a ser mucho más complicado, porque van a ser hasta, hasta la, no sé, N medios, hasta la masa N medios, y la N medios, viene otra parte del laranjiano, y claro, si tenemos una onda, van a haber ondas que, cuando quieran pasar para allá, va a haber una transmisión, y una reflexión, porque hay un cambio de medio, etcétera, 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 entonces, es un sistema discreto, que podría ayudar a entender el problema de, transmisión, y propagación de ondas, cuando cambiamos el medio, lo que sabemos que pasa con, con muchos sistemas. Ahora bien, el punto importante, de por qué estudiar, un sistema de N, grado de libertad, o N resorte, N más un resorte, el hecho de que después queremos irnos al límite al continuo, pero ya no tenemos N resorte, tenemos infinitos resortes, ¿cómo podemos pasar del caso discreto, al caso continuo, sin destruir la física entre medio, sin introducir, efectos que son espurios, al sistema físico ideal, o por ejemplo, si estamos estudiando una cadena de, una cadena de masitas, y queremos pasar al límite, de modelar una cuerda, ¿cómo podemos hacer? Sabemos que en principio, una cuerda, si nos vamos al, al límite muy pequeño, cada cuerda, está compuesta de átomos, que podrían ser considerados, como sistemas puntuales, pero si queremos resolver un sistema, un sistema de una cuerda, que está compuesto por el, por N igual al número de abogadro, es imposible de resolver, entonces es mucho más fácil, aproximar el sistema con un sistema continuo, un sistema suave, de distribuciones de masas, de tal manera, obtener el mismo proceso, que obtendríamos, si es que pudiéramos, tuviéramos la capacidad de hacer, el cálculo para N grande, extremadamente grande, pero discreto, no continuo, entonces, cuando hablamos del límite al continuo, lo que vamos a hacer, es un proceso que se puede, en algunos casos, lo pueden ser como regularizar el sistema, o en otros contextos, como renormalizar el sistema, se podría llamar también, pero básicamente, el límite al continuo, significa que, si yo estoy en mi sistema, de resortes, yo voy a llevar, el número de resortes, o el número de masitas, a infinito, y la distancia entre las masitas, a cero, o sea, básicamente, que la masa, esa que está aquí, cuando vamos al límite al continuo, la masa 2, se va a empezar a pegar, y después la masa 3, y la masa 4, y la masa 3, de tal manera, que esto se transforma, en un gran resorte, donde, en todos los puntos, de la recta real, hay, masitas, pero no podemos, llegar y hacer ese límite, porque eso significaría, que tendríamos un resorte, con masa infinita, si cada puntito, tiene una masa M, sumamos, sumamos todo, entonces, lo que tenemos que hacer, es el proceso, de regularizar el sistema, sabemos que, que en principio, vamos a ir al límite, donde tenemos infinitas masitas, pero no podemos, llegar a infinitas masas, sino que tenemos que, reducir el tamaño, de las masas M, de tal manera, que el sistema, siga comportándose, igual que el, o sea, no igual, pero, de forma regular, como el sistema original, o vale decir, que si yo parto de N, y tengo un comportamiento, yo lo voy incrementando, y voy a llegar al límite al continuo, pero no podemos tener, como un cambio de, de fenómeno, es una transición suave, desde el límite discreto, al límite al continuo, que podemos, resolver, entonces, para que este sistema, escale, de una forma, que sea fácil, de, de entender, tenemos que hacer, distintos procesos, primero, ya no tiene sentido, hablar de A, como distancia, porque A se va a cero, la única distancia, que nos va a caracterizar, el sistema, va a ser el largo total, de la cadena de resorte, entonces vamos a decir, que N más 1, por A, tiene que ser L, y un valor constante, o sea, yo, de aquí ya estoy encontrando, una relación, de que si yo, hago crecer N, y hago, tender A a cero, ambos crecen, de tal manera, de que, hay una razón constante, entre ellos, por otro lado, lo mismo con las masas, si yo tengo la masa, de cada masita, M, y lo llevo al límite, cuando A se va a cero, yo lo que voy a estar obteniendo, es una densidad de masa lineal, y la masa tiene que estar tendiendo a, tiene que estar tendiendo a sigma, por A, para que, cuadre todo, sea así, M, la masa M, equivale ahora, una densidad lineal, por el largo que hay entre masita, o sea, básicamente que, ese largo, ahora que tenía, ese largo tiene masa M, ya, entonces, también, en el límite al continuo, nuestras, nuestras masitas, ya no tienen masas M, sino que tienen masas, casi cero, pero si tú las, las sumas todas, te da un número finito, o sea, básicamente, estás yendo al límite, donde tienes que integrar, la densidad, para obtener el valor de la masa, y por otro lado, tenemos la constante, el resorte, cuando uno tiene resortes, en serie, por ejemplo, el típico problema de mecánica, pero de mecánica de, pregrado, si yo tengo un resorte, K, y después viene otro resorte, K, y después viene otro resorte, K, o K1, K2, K3, y yo quiero encontrar, el resorte equivalente, como son resortes, que están en serie, la relación que se cumple, es de este estilo, que el resorte equivalente, K1, más K2, más 1 partido por K3, ya, en nuestro caso, como tenemos infinitos, o sea, no infinitos, tenemos N más 1 resorte, entonces, nuestro constante equivalente, que sería el K equivalente, va a ser, 1 por K, más 1 por K, más 1 K, N más 1 veces, y por lo tanto, lo que estamos encontrando, es que, 1 partido por, K equivalente, va a ser, N más 1, por la constante del resorte, de un sol resorte, de tal manera que ahí, lo tenemos regular también, claro, bien, entonces, con estas tres reglas, de escalamiento, para no perder, para que no se nos dispare, una de las cantidades físicas, infinito, sino que sea todo regular, podemos tratar de, rescalar, las relaciones, que encontramos antes, ya sea, la frecuencia fundamental, el espectro de frecuencias fundamentales, que era estas que están acá, ¿qué les pasaría, si nos vamos al límite al continuo? Entonces, en este caso, el límite al continuo, puede ser bastante directo, ya que, si vamos con, omega N cuadrado, que era, 4 K partido por M, por, seno cuadrado, de, N pi, partido por, N más 1, por, por 2, que era lo que habíamos encontrado, cuando resolvíamos la ecuación, tridiagonal, la matriz tridiagonal, ¿es eso? Sí, después estaba el otro, el K, si nos vamos al límite al continuo, que significa hacer, N, yendo a infinito, o N más 1, yendo a infinito, y A yendo a 0, primero que nada, nos tenemos que dar cuenta, que, en ese límite, antes de, de tomar el límite en sí, M, equivale a sigma por A, K, lo vamos a dejar, simplemente como K por el momento, seno al cuadrado, cuando N va a ir a infinito, significa que este término se hace muy chico, entonces, no necesitamos tomar seno al cuadrado, simplemente nos podemos quedar con el primer término, de la expansión de seno, ya que, este parámetro se va a volver pequeño, ¿ya? ¿P es seno al cuadrado? ¿se expande igual forma? Sí, porque, o sea, seno al cuadrado significa, va a ser, seno al cuadrado, entonces, claro, es lo que está dentro del cuadrado, entonces va a ser, N pi, N más 1, al cuadrado, al cuadrado, esto es el, omega N cuadrado, entonces, claro, este 2 que está acá, básicamente, lo vamos a poder cancelar con S4, el, el factor N más 1, si se acuerdan, N más 1 por A, es L, entonces, esto que está acá, es L, sigma por A, esto que está acá, es L partido por A, N pi por A partido por L, cuadrado, el A, que está dentro, con el que está afuera, básicamente, nos va a dar, capa, por A, partido por sigma, por N, pi, L, al cuadrado, y este término que está acá, ¿por qué? porque aquí hay un A cuadrado, ah, hay un A cuadrado, vale, que se cancela con el de abajo, entonces, este término que está acá, si se acuerdan, nosotros teníamos que, capa 0, partido por N más 1, es igual a, capa de igual a, perdón, al revés, sí, que capa era, capa 0, ahí sí, N más 1, ¿cierto? esto que está acá, de nuevo, es lo mismo que está acá, es un L por A, entonces tenemos que, esto que está acá, es L, por A, igual a, capa 0, y ya ven que, este término va a ser, capa 0, por L, veamos un, nosotros habíamos dicho, que la capa, el, K, era el número de onda, capa es, la constante del resorte, la constante del resorte, vale, de un resorte, ahora capa 0, es la constante del resorte, del sistema, bien, el equivalente, al continuo, ahí está, y ahí tenemos el número, el sistema, la relación, de las frecuencias, fundamentales de nuestro sistema, en el límite al continuo, ahora, ¿cuál es la gran diferencia? que N, N va a infinito, N va desde, desde 1, hasta infinito, o sea, básicamente, esta cosa se está transformando, en algo, que va, que está tendiendo, como al continuo también, podrían ser, o sea, en el sentido, que no es un número real, es un número entero, pero que va hasta infinito, simplemente, o sea, que no es un poquito, como decir, en el número de los números, claro, tiene sentido, o sea, para tener un resorte, imagínate que ahora, un resorte completo, tú tienes una frecuencia mínima, que es cuando ven igual a 1, pero también, tú lo puedes llevar a frecuencias, muy altas, y el sistema sigue respondiendo, cuando uno ve que el resorte, lo puede tener, oscilable, de todas formas, así, que te voy a tener, el primer modo, si es el segundo, tercero, cuarto, hasta infinito, cada vez frecuencias más altas, con más modos, con más nodos, pero, pero sí, claro, entonces, una de las cosas importantes, una de las cosas importantes acá, es el hecho de que, a este término que está acá, lo vamos a escribir de nuevo acá, nm2, es igual a, k0 por L, sigma, np, partido por L, cuadrado, k0, o en cualquier caso, en el caso de un resorte, k por una distancia, tiene unidades de, de fuerza, entonces, este objeto que está acá, es básicamente, el equivalente a la tensión de una cuerda, entonces, aquí, esto también lo van a poder encontrar, a veces, como en vez de k0 por, por L, simplemente como la tensión, la tensión promedio del sistema, y eso va a ser, np, L, y esto es exactamente, si se ve, uno de los ejercicios de la semana pasada, de la clase anterior, era ver que el, el problema de la cuerda, era exactamente la misma ecuación de movimiento, que la del resorte, simplemente que, en vez de constante resorte, aparecía la tensión, entonces, aquí es una, para que también haga la relación, con, con, con ese punto, bien, entonces, el hecho ahora, es esto que está acá, tenemos este sistema, y si se acuerdan, lo que le había, había nombrado antes, que yo tenía que, omega, existe una relación de este estilo, perdón, este es K, que es la relación de dispersión, aquí se ve un poquito más, más directo, esa relación, de tal manera que, de nuevo, las frecuencias fundamentales, van a estar asociados, con los modos, de onda, con los números de onda, por una velocidad característica, en este caso, se llama C, que va a ser lo mismo, que va a pasar con la velocidad de la luz, o sea, en el sentido de que, las características del medio, como la tensión, y la densidad de masa, nos definen la velocidad, de propagación de las ondas, o sea, entre más tensión haya en un sistema, la onda se propaga más rápido, entonces, claro, después uno puede empezar, después en el contexto, del electromagnetismo, la velocidad de la luz, está relacionada, con la permitividad del vacío, y la permitividad magnética, que son como las características, del espacio, para que una onda electromagnética, se propague. ¿Están relacionadas con la raíz? Ah, no, sí, sí, épsilon cero, por mu, es igual a C cuadrado, tal vez hay un factor 4 pi, o algo así, dependiendo de si son unidades gaussianas, o unidades mks, no sé, entonces, en el sentido de que, todas estas relaciones, que en este caso son mecánicas, también permean a otra área, ya sea el electromagnetismo, etcétera. Entonces, al haber resuelto, el problema en el continuo, o sea, que ahora tenemos, frecuencias fundamentales, y números de ondas fundamentales, nosotros podemos promover, las perturbaciones, como una función continua, ya no es una función discreta, ya no es una función, que solamente la podemos evaluar, en J por A, más una perturbación, ahora la podemos evaluar, en cualquier punto, del sistema, independiente, no necesariamente, tenemos que estar, en una masa, no necesariamente, estamos siguiendo, el movimiento de una masa, ahora estamos siguiendo, el movimiento de todo, del continuo de puntos, y en esa manera, nuestra función, que antes era la perturbación, sigue siendo la perturbación, pero ahora, en vez de evaluarse discretamente, en una posición, se evalúa en un continuo, de posiciones, ¿es el n unido y ese mudo, o es exactamente el n que tiene el n de carga? Este n es el n de carga, el mudo en el sentido, que estamos sumando, sobre todo los n, digamos que una perturbación, la más genérica, va a ser una superposición, de todos los modos fundamentales, que existen, en el sistema, dada, por los pesos relativos, que tienen esos modos, para un caso en específico, va a depender, de los números de onda, que nos van a decir, cómo se propaga en el espacio, y también, cómo se propaga en el tiempo, con las, con las frecuencias fundamentales, del sistema. Entonces podríamos, pensar y decir, digamos, este resorte, está en la posición de equilibrio, y, le inserto, una perturbación, a la posición de equilibrio, y ya se ve lo que estoy viendo ahí, pero como sabemos, que este resorte, es una cosa infinita, se va a empezar a propagar la onda, de ese estilo. Claro. O sea, a tiempo cero, tú le vas a, cuando te igual cero, tú vas a poder fijar, cuántos son los distintos, A sub n, de tal manera, que se ajuste, al perfil de perturbación inicial, que estás dando, y después el sistema, va a evolucionar, de manera, natural, debido a que ya, los K sub n, los conoces, y los omega n, los conoces. Simplemente tienes que, dejar pasar el tiempo, y, y, y querer ver, dónde, dónde está, dónde está midiendo la perturbación. Vale, y dar la posición, es dar condiciones de borde, para obtenerlo a subir. Claro. Claro. Entonces, eso es lo que, lo que, lo que sucede. O sea, en el sentido de que, en este caso, simplemente tenemos la solución, suave, del problema, que antes era todo discreto, que había que hacer sumatoria. Bueno, siguen habiendo sumatorias, porque las condiciones de contorno, nos van a discretirar, no todas las ondas, se pueden propagar bien, no todas las ondas, van a satisfacer, que los bordes, nuestro resorte, sigue estando fijo. O sea, como sea, seguimos teniendo, los muros, que amarran a los resortes. Pero, eso nos va a permitir, pasar a la siguiente etapa, en el modo continuo. Es como, transformar también, la ecuación de movimiento. Ahora simplemente, agarramos lo que sabíamos, agarramos la solución, de la ecuación de movimiento, y la, llevamos al límite al continuo. ¿Por qué más, no es un límite al continuo? Porque si ya tenemos, no es un límite al continuo. No, porque no tenemos diferencial. No, 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 no es el problema por el diferencial, el problema por las condiciones de borde. Te discretiza, te discretiza los KN, y los ωN. Si no tuvieras condiciones de borde, tú deberías hacer la integral, sobre, sobre los, los K, y los, y los ω. Y eso es lo que, en este caso, en este caso, es una, aquí tú estás viendo una serie de Fourier, y en el caso, cuando no tienes condiciones de borde, cuando, o que condiciones de borde están en infinito, tú tienes una, una transformada de Fourier. O sea, en el sentido que todos los modos, no hay modo que no sirva, todo sirve. Cuando, cuando los borde están muy lejos, o están en infinito, o cuando no tienes, o cuando tienes tal vez, alguna condición periódica, o algún tipo de condición, que te permite tener un continuo de soluciones. Esa, esa sumatoria se transforma en integral. Ya. Entonces, el otro punto importante era, que nosotros agarramos la solución, de, el caso discreto, y, nos dimos cuenta que podíamos llevarlo al caso del continuo. Pero en realidad, también a veces nos gustaría, conocer cuál es, la ecuación de movimiento en el continuo, para identificarla, con anterioridad. ¿Para qué vamos a hacer siempre el caso discreto, y después llevarlo al continuo? Si tal vez podamos partir directamente, de la ecuación de movimiento en el continuo, y resolver la ecuación de movimiento en el continuo, en el mismo continuo. ¿Para qué dan un paso extra? Y de hecho, más adelante, la próxima clase, vamos a hacer el caso, aún anterior. Si la ecuación de movimiento, viene de un laranjiano, ¿cuál es el laranjiano en el continuo? Que no está la ecuación de movimiento, y que no está la solución del movimiento. O sea, estamos yendo un poquito para atrás, para darnos cuenta que, en realidad, todos los sistemas son consistentes uno con otro. Ya sea, tomar el límite al continuo, es tan consistente como partir del laranjiano, ya en el continuo. que sería el laranjiano en un acuerdo, por ejemplo. Ya, entonces, si agarramos la ecuación de movimiento, ahora vamos a construir la ecuación de movimiento en el continuo, y esta es muy entretenida, porque tiene que ver con temas relacionados con, si es que han visto sistemas numéricos en general. Si se acuerdan, esta es la ecuación de movimiento, mnj, eta j, perdón, eta j al cuadrado, más 2k, nj, menos k, nj, más 1, más nj, menos 1, igual 0. Simplemente por reordenar el sistema, esta cosa va a quedar, nj, más, aquí tenemos 2k, los podemos introducir acá adentro, nos van a quedar por un lado, menos k, un k, un nj, lo vamos a juntar con este, de la manera que vamos a dejar, nj, más 1, menos, nj, y el otro nj, lo vamos a juntar con el otro. Entonces en este caso, le voy a poner un signo menos, para darlo vuelta, para que queden ordenados, ordenados en el sentido de que sea, j, j, menos 1, j, más 1, j, siempre que estén, un j, un índice mayor que el otro, igual a 0, y la masa la paso dividiendo. ¿Ya? Ningún problema. Esto que está acá, ahora si nos vamos al límite al continuo, ya sabemos cómo procesar. La masa, se va a transformar, en sigma por a, k, se va a transformar, en, k, a, k, 0, l, partido por a. Exacto. Entonces, esta ecuación que está acá, que ahora, j ya no va hasta n, sino que, j va a ir hasta infinito, en el límite al continuo, esta ecuación, diferencia, esta ecuación que tenemos acá, de movimiento, se va a transformar en, k para 0, por l, partido por sigma, por a cuadrado, por estas cosas que están acá. eta, j más 1, menos eta, j, j, menos, j, menos 1. Pero, como a cuadrado, es una cosa muy pequeña, no diría irse. No, o sea, si eso es muy, si a es, si a tiende a 0, eso debería explotar, pero no va a explotar. Pero no va a explotar. Bueno, esto, si quieren, lo podemos directamente transformar, en tau, para mantener la anotación. Pero, hay una cosa entretenida. ¿Cuál es la diferencia entre, x, j, más 1, menos, x, j, en el sistema discreto? Y, ¿cuál es la diferencia entre, j, x, menos, o sea, x, j, menos, j, menos 1? Ah, también. Entonces, básicamente, una, yo lo podría pasar, dividiendo en cada uno de estos términos, y lo que estoy obteniendo, es, lo que estoy obteniendo, es, una función, evaluada en, j, más a, que esto es, j, más 1, menos, una función, evaluada en, x, j, partido por, ¿cómo? Eta, j, más 1, es, eta, evaluado en, x, más 1, o sea, x, de j, más 1, perdón, perdón, te voy a decir, por la hora, porque te cansaba, eta, j, más 1, es una perturbación, que no, sí, pero es la perturbación, para la, para la partícula, j, más 1, que está en la posición, de equilibrio, j, más 1, x, de j, más 1, ya, ya, o sea, eta, j, más 1, equivale a, eta, evaluado en, j, en, x, de j, más 1, pero la gracia, es que, como todas las partículas, están separadas, de la posición de equilibrio, por a, esto es igual a, j, más a, ya, ya, entonces, lo que tengo en la primera, el primer término acá arriba, yo tengo, básicamente, eta, evaluado en, x, j, más a, menos, eta, evaluado en, x, j, y, a secas, partido, vamos a sacar una de acá, partido por a, ya, y ahí tenemos el, límite y la derivada, ya, esto, exactamente, vete en el límite cuando a, tiende a cero, sí, porque exactamente, es la derivada de eta, con respecto a x, ya, ya, entonces, hasta ese punto, tenemos, y en el otro caso, lo, lo mismo, lo mismo con el negativo, porque la diferencia, sigue siendo la diferencia, es la derivada retrograda, discreta, en el sentido, que tú tienes, porque cuando tú defines una derivada, la definición de derivada es, el límite cuando h, bueno, esto no me quedo como h, pero esto es, de x más 1, de x más h, h de, pero ahí tendríamos x menos h, x más h, menos, f de x, partido por h, esa es la derivada, y también, la otra definición de la derivada, la que se conoce como retrograda, es, f de x, menos, f de x, menos h, partido por h, es lo mismo, es básicamente lo mismo, en vez de derivar con el, con el de adelante, tú derivas con el de atrás, entonces, básicamente, nuestra ecuación, que está acá, este término, se transforma en una derivada, esta es la derivada, j más 1 medio, por llamarlo así, y esta es la derivada, j menos 1 medio, entonces, lo que estamos teniendo hasta el momento, con el sistema, es, eta dos puntos en j, menos, tau, partido por sigma, por a, por, le voy a poner prima, directamente, eta prima, j, más 1 medio, menos, j prima, j, menos 1 medio, y aquí tenemos la diferencia, de dos funciones, a una distancia a, de su argumento, y aquí tenemos otro a, y esto se transforma, en la segunda derivada, de eta, o sea, por la misma límite, por la misma definición, de derivada, el límite, cuando h, tiende a cero, de la, de la derivada, de x, más h, menos, la derivada de x, se transforma en, porque no veo, el más, y el otro que se mantenga, como el más, y el que se mantenga, ah, están a, si, si, si a cada una, le sumo, más un medio, me quedan, y el otro, bueno, la otra definición, clara, la que es como central, sería, la derivada de, x, más, h medio, menos, de x, menos, h medio, partido por h, viene siendo, la segunda derivada de x, no, si, si, esto lo ve uno, hartas veces, cuando uno hace el cálculo numérico, porque la, el caso contrario, cuando uno discreta, dice una ecuación diferencial, para poder resolver la numérica, tiene que hacer eso, pero para el otro lado, entonces, el punto que tenemos acá, es que, eta, dos puntos de j, menos, tau, sigma, por la, segunda derivada espacial, de j, igual a cero, esta, ahora, es temporal, la segunda derivada, en función del tiempo, menos, sigma, la segunda derivada, espacial, igual a cero, y no es una ecuación de difusión, es una ecuación de onda, es la ecuación de onda, o sea, esto lo encontramos con tau y sigma, pero como sabemos que tau partido por sigma, es c cuadrado, la ecuación, agarra esta pinta, que esta es la pinta más tradicional, de ver una ecuación de onda, las segundas derivadas temporales, menos, c cuadrado, por las segundas derivadas, espaciales, no tan cero, una ecuación de onda sin fuente, porque aquí no, si esto tuviera una función, sería, hay una fuente de la onda, entonces, aquí estamos viendo, primero que nada eso, de que existe el límite, el límite continuo, de nuestro sistema de, de resorte, se transforma en la ecuación de onda, y ya la ecuación de onda, estará ultra, estudiada, caracterizada, conocida, de hecho, a veces es más sencillo, resolver una ecuación, de onda, que resolver el sistema, con n, igual a 100.000, por ejemplo, porque ya sabemos, todas las propiedades, que tiene la función de onda, porque al ser continuo, tiene, propiedades relacionadas, con, analíticidad, regularidad, y un montón de otras cosas, entonces, la solución de la ecuación de onda, ya son conocidas, es una ecuación, una ecuación diferencial, parcial, del tipo elíptico, y por lo general, para resolver esta ecuación, uno tiene que tener, distintas condiciones, por ejemplo, el número de dimensiones, donde está el problema, en este caso, es una dimensión, solamente depende, del espacio, y del tiempo, bueno, una dimensión, digamos, espacial, la geometría, donde se está, desenvolviendo el sistema, estamos hablando, de que, si tuviéramos dos dimensiones, no es lo mismo, el método de resolver, si es que, estamos resolviendo, sobre un disco, o un cuadrado, va a cambiar, ya que las soluciones, naturales, van a ser distintas, en un caso, van a ser las funciones de veces, en el otro, van a ser funciones, de Fourier, qué pasa también, con las condiciones de borde, qué pasa cuando llegamos, al borde de nuestro sistema, donde se está, moviendo, donde está la ecuación de onda, y también, de las condiciones iniciales, todo eso, Archie, estudiado, entonces, para poder resolver, la ecuación de onda, en el caso más común, y en el caso más típico, sin que no haya nada extraño, en nuestra región, donde exista, donde queremos, donde está presente, la ecuación de onda, es por separación de variables, que significa, que nuestra solución, que ahora depende de X, y de T, tiene una multiplicación, de dos funciones, la función, que depende de X, y la función, que depende de T, nosotros, ya más o menos, podemos estimar, que la que depende de T, va a tener una forma, como coseno de omega T, más phi, y que la que depende de Rho, la podríamos introducir, dentro de nuestra ecuación de onda, o sea, cualquiera de las dos, inclusive, si no partiene, de esta solución, nos va a dar, que es de esa forma, no va a haber, una sorpresa, con eso, ya es conocido, claro, entonces, en ese sentido, si, antes de hacer la, como la, la ecuación, diferencial, Rho de X, por, ¿cómo le puse? Mu, Mu de T, menos, C cuadrado, la segunda deriva espacial, y aquí ya, terminamos con la clase de hoy, esto, Mu de T, igual cero, ya nos damos cuenta, de que, esta derivada, solo afecta a esta, entonces aquí, Rho de X, por, Mu dos puntos, menos, este que está aquí, solo afecta a esa, C cuadrado, Mu, por, Rho prima prima, de aquí, igual cero, podemos dividir, por uno partido, por Mu por Rho, y aquí nos va a quedar, eh, Mu dos puntos, menos, C cuadrado, Rho prima, partido por Rho, porque el Mu se cancela, aquí, perdón, y aquí me queda el Mu, igual cero, como este, esta es una parte, que solo depende del tiempo, y esta es una parte, que solo depende del espacio, cada una de esas dos partes, debe ser una constante, implica que sea una constante, claro, entonces aquí, en este caso, eh, podemos llamar que esto, ya sea que sea una constante, omega cuadrado, o que esta sea la constante, K cuadrado, por C cuadrado, y vamos a encontrar la relación, también de la relación de dispersión, que vimos al inicio, que omega cuadrado, va a ser C por, K cuadrado, ah, ya está, sí, entonces, claro, y como esta es una forma, que tiene, Mu cuadrado, tal vez este con un menos, o algo así, Mu igual, menos, Mu, omega cuadrado, esto sale directo, que van a salir coseno y seno, mientras que en este lado, también van a salir seno y coseno, pero, con un factor C, y con el K, tomando el rol de omega, y es de K, y se contó el fondo red, y después, es la misma. Claro, en este sentido, al aplicar la ecuación diferencial, encontramos lo que yo decía, la relación, entre el número de ondas, la frecuencia, y la velocidad, al aplicar las condiciones de contorno, de nuevo, nos vamos a dar cuenta, que, solamente las soluciones, en este caso, no van a depender de coseno, solamente de seno, porque es la única de las dos funciones, trigonométricas, que se hace cero en cero, y en, y la segunda condición, que en L, valga cero, va a implicar, que el número de ondas, está discretizado, va a ser, n pi partido por L, ya que, si evaluamos esto en L, nos va a quedar, seno de n pi, que es siempre cero. No recuerdo, la tengo acá, la voy a ir a, por la que me tiene que dar, si me tiene que dar el cero. Claro. Ya. Entonces, la solución, final del sistema, o sea, la solución, por modo final, va a ser una combinación lineal de, o sea, más que una combinación, va a ser una constante, que va a depender de las condiciones iniciales, el parámetro phi de fase, que también está relacionado, con las condiciones iniciales, pero las características, K sub n, y omega n, son propias de, está relacionado, básicamente, con condiciones de borde, y características, de la cadena de resorte, la constante del resorte, y el largo del resorte, y la distribución de masa del resorte, el sigma del resorte. Y de esa manera, la solución final, simplemente, va a ser una superposición, de todos los modos normales, que en este caso, va a ser una sumatoria, sobre todo lo n, de esta forma. Entonces en este caso, aquí para terminar, si uno quiere ver, las soluciones de una, ya lo tenía abierto, uno puede ver, como se, como se, se propaga una onda longitudinal, en el caso de un resorte, y en algún momento, aquí se ve la, más o menos se ve, que hay un nodo, o sea, la parte que está más borrosa, son los antinodos del resorte, porque la cámara, no lo alcanza a ver, y los puntos, donde está el resorte quieto, que sería un nodo, son los puntos, donde se ve el resorte, más clarito, más, más, más fijo. Entonces ahí, el tipo, prueba de distintas frecuencias, ahí hay un nodo, ahí hay un nodo arriba, acá no hay un nodo, porque la perturbación máxima, la está generando el mismo parlante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí, básicamente con el papel, lo que está viendo, es que, dándose cuenta, que si pone, acerca el papel en un antinodo, el papel vibra más, pero si lo pone en un nodo, el papel no vibra. Y eso, eso sería el equivalente, al caso del resorte, que estamos viendo hoy día. Entonces ya para terminar, ya la próxima semana, la próxima clase, perdón, este es un ejercicio, para que lo vean, de esto mismo, vamos a hacer el límite, más que el límite, vamos a introducir, cuál es el lanergeano, que nos genera la ecuación de onda, y eso, y ahí estamos empezando la parte de medios continuos, ya tenemos distribuciones continuas de masa, y podemos cubrir una parte, que usualmente son temas que no se cubren en cursos de mecánica de pregrado. Muy bien, no sé si hay dudas, preguntas, si no para, ahí sí, para la grabación. ¡Gracias!